El PP reprocha al tripartito que haya tardado dos años en reactivar el proyecto del Centro de Emergencia Social de San Pedro Alcántara, después de haberlo cerrado para impulsar una iniciativa que, según denuncia, ya había iniciado el gobierno anterior y donde estaba previsto contar, además de Cruz Roja, con ser humano. Según expulsó el concejal Manuel Cardeña, durante estos dos años se ha perdido recursos, se ha dejado de atender a las personas que lo necesitan y se ha perdido incluso partidas presupuestarias que ya estaban previstas en 2015 para impulsar la remodelación integral del Centro de Emergencia Social de Huerta a los Guerras. Bueno, muy buenos días a todos, agradeceros la presencia de aquí. Estamos en el punto de emergencia social de San Pedro Alcántara, que se inauguró en octubre del 2014 y que daba servicio a las personas que nos necesitaban, personas que tenían una situación social difícil, de riesgo de exclusión social. Trabajaban aquí en este centro Cáritas, ser humano, y después de una reforma integral realizada por el anterior equipo del gobierno, por el gobierno del Partido Popular, pues las instalaciones tenían la posibilidad de que tuvieran la posibilidad de atender a este tipo de personas. Tenían su ducha, su comedor, su atención social, todos los servicios que requieren. Este centro, desde diciembre de 2015, se cerró. Ya llevamos dos años con este centro de emergencia social cerrada. Lo que está ahora mismo, según las informaciones que manejamos, está dedicado a ser almacén y las personas en riesgo de exclusión social de San Pedro Alcántara, de Nueva Andalucía, que acudían habitualmente a este punto, pues se han quedado sin cobertura. Decirles que ha tardado el actual equipo de gobierno dos años en darse cuenta del error que cometió cerrando el centro de emergencia social de Marbella, dos años para recuperar un proyecto, como el que presentó en los días anteriores, un proyecto que inició el Partido Popular, un proyecto que estaba diseñado conjuntamente con Ser Humano y Curroja y que por las más reacciones que la delegación de derechos sociales tiene con algunas asociaciones, con la práctica total del movimiento asociativo, pues al final solamente es Curroja la que participa en ese proyecto. Dos años donde se han perdido recursos, dos años donde no se ha atendido a la gente, dos años de que se ha perdido también dinero municipal. Tenemos que decir que en el propio 2015 ya existía una partida para la reforma de ese centro de emergencia social de Huerta a los Guerras. Ya había un proyecto consensual con las asociaciones para acometerlo y ese proyecto pues ni se escuchó ni se siguió adelante y han tardado dos años en darse cuenta de que ese punto de emergencia social tiene que ponerse en funcionamiento. Dos años donde tampoco se han acelerado a pesar de los anuncios la tramitación de las ayudas. Dos años donde no se gasta el presupuesto municipal a pesar de tener un presupuesto mucho mayor que el que teníamos nosotros gracias a la situación económica que dejó el Partido Popular. Ese presupuesto no se invierte en las personas que más lo necesitan. Habría que reflexionar sobre ese aspecto y el equipo de gobierno debe reflexionar porque eso denota una dejadez en la gestión con las personas que más lo necesitan. Y también dos años de que Banco Sol también abandonara pues esta localidad por falta de apoyo municipal. Banco Sol tampoco está en marcha ni prestando su servicio a las personas que lo necesitan en Marbella y en San Pedro. Y dos años de una paralización total de la actividad social en el municipio. No escuchan asociaciones. Hay proyectos que quieren abanderar diferentes asociaciones como el Club Rotario, como asociaciones aquí de San Pedro para ayudar a los que más necesitan, que no tienen apoyo por parte del actual equipo de gobierno. Y como decía, esperemos que y desde aquí exigimos que se abra de forma inmediata este punto de emergencia social que se pensó, desarrolló y creó para atender a las personas más necesitadas y que actualmente se lo tienen convertido el actual equipo de gobierno en un almacén donde las personas que necesitan ducharse, que están en esa situación en San Pedro, van a las dependencias de Concordia y no pueden acudir a este centro que permanece absolutamente cerrado. Dos años han tardado en darse cuenta de que hay que abrirlo, no de abrirlo, de que hay que abrir el centro de emergencia social de Marbella y presentan un proyecto que nosotros abanderamos hace ya dos años y esperemos que no tarden tanto, aunque ya van seguramente más de dos años y que abren inmediatamente el centro de emergencia social de San Pedro, que está nuevo, que está con instalaciones que se pusieron a punto para atender a este tipo de personas y que lleva dos años cerrados escuchando cantos de siena, pero que en ningún momento se abre y se pone a disposición de las personas que más lo necesitan. Pues nada, yo sin más estoy a la disposición de todos vosotros, por si tenéis algún tipo de duda, alguna pregunta. ¿Cuántas personas se atendían? En torno a 300 personas se atendían diariamente en este punto de emergencia social, se distribuían alimentos que elaboraba ser humano, conjuntamente con la distribución ayudaba Cáritas y eran muchos, muchos los comercios, los empresarios de San Pedro que colaboraban, en la rama gastronómica colaboraban en todos los días donar comida y alimentos para que se repartieran en este punto de emergencia social, que la verdad era un ejemplo de funcionamiento y de respuesta inmediata a los problemas que tienen las personas de exclusión social y que en la actualidad no tienen ningún tipo de respuesta. ¿Había duchas? Había duchas para caballeros y para señoras, había una cocina, había un punto de distribución de comida y había una oficina para las entrevistas personales y la orientación que este tipo de personas tiene. Era un punto, yo creo que, estratégico, en una zona muy buena de San Pedro y que cumplía todos los requisitos y que no entendemos cómo, por deshadez, durante dos años se convierta en un almacén para guardar utensilios de la delegación de bienestar social.